A la cumbre más alta A la cumbre más alta de un monte el Señor me subiera contigo a hablar Cuántas cosas quisiera decirte Y si algo me pides mi voz escucharás Yo te he conocido, sé que eres mi abrigo No puedo vivir si no estoy contigo Por eso te canto, ven amado mío Porque tú apacientas entre los lirios Cuántas veces estando en silencio Medito un momento en tu santo amor Y queriendo estar a tu lado Siento algo que late dentro de mi ser Tú eres para mí el buen alimento Yo quisiera entrar contigo en concierto En concierto Como con Adán Tú entrabas al huerto Tú eres para mí el buen alimento Yo no quisiera entrar contigo en concierto Como con Adán Tú entrabas al huerto Como con Adán Tú entrabas al huerto Tú entrabas al huerto